Bienvenida y bienvenido al vídeo de objetivos de esta primera unidad. Mi nombre es Gloria Serrato Asat, autora de este MOOC. Desde hace varios años formadora de profesorado en coeducación y asesora autora y coautora de materiales para la coeducación, publicados por el Instituto de la Mujer y otros organismos de igualdad. Iniciaremos nuestro aprendizaje explicando la necesidad e importancia de la coeducación para educar en igualdad. Es decir, dando la oportunidad a niñas y a niños de dar un sentido libre a su ser más allá de estereotipos. Una educación que desde la infancia les permite establecer relaciones de autonomía e intercambio. Para empezar, te proponemos una reflexión respondiendo en primera persona a ciertas preguntas sobre tu propia experiencia. La respuesta te podrá orientar hacia el reconocimiento y valoración de las aportaciones de las mujeres a la vida y a la historia de la humanidad. Además, tendrás oportunidad de hacer un breve recorrido por la historia de la coeducación y encontrarás documentos y datos que te permitirán profundizar en cada uno de los temas tratados. También podrás constatar el provechoso papel de las redes sociales en el intercambio de conocimientos, experiencias y creaciones coeducativas. Te invitamos a participar en este intercambio compartiendo tus reflexiones a través de la etiqueta EDUCA IGUALES. Y esperamos que descubras también la originalidad y generosidad de quienes como tú valoran, desean y trabajan para hacer de la educación en igualdad una realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!